Loser Final, tenemos a Chosen contra Pineda Vamos a ver si Chosen vuelve a valer pito con Jank O no, tal vez no Yo quede en cuarto Si, Pollo es cuarto Stock Battle Chosen Pineda va a ser Palutena contra Shulk Muy probablemente Vámonos, ya estamos listos Ya, 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 ya Vámonos, vámonos, vámonos Pokémon Stadium probablemente sea el starter de aquí ¿Vale qué? ¿Por qué vale? Creo que le ayuda más a Chosen Town and City, what? Town and City jump rápidamente Speed, ¿qué? Mind Games de parte de Chosen empezando 0% Pineda no sabe qué está pasando Buen Dash Attack, 17.3% Combo sólido de parte de Chosen Un poquito de daño buscando buen Nerd Manteniendo ese spacing Pero va a ser Nerd de Pineda con Shield rápidamente Únicamente 25% es lo que consigue Explosive Flame mantiene ¿Qué? Ok Quiero ver cómo pierde Buscando Nerd Chosen Buscando esos hits Con los que estoy tratando de mantener Bueno, utilizar su largo alcance Con su espada que tiene Pero el Nerd de Pineda va a ser lo que sale adelante Oper, pero Shield Dark Lo salva, lo salva Grab, Forward Throw Sale aquí al ladito Buster Uy, bien Buenos combos Uh, pero si fue Forward Smash Dudoso Si yo también creo que fue Dudoso Air Slash no Oh, pero buen D.I., buen D.I., buen D.I. Mal, mal Air Slash Buen D.I., ese fue un buen Air Slash Va a sacar Smash Art en 2, 1, 6, 2 Uy, qué bien hermoso Se moría Shield, ok No me gusta Es que ya el Shield siento que ya es inútil, wey Siento que el Shield es bueno para salirte de combos Reseteas neutral y ya lo quitas Uy, intequeable Pero Chosen dice Vale la pena Me vale madre 0-0 Dos stocks ¿A dónde nos vamos? Sí Sí, verdad Es lo mismo si te sueltas o no No importa, wey Es para agregarle al De al drama NER A NER Ya hay Shield Dark O hay otro NER Va a haber un tercero Chosen ya sabemos que en Shield Dark Spameas Vision Deja de hacerlo Ya se, ya se Y van como 4 Visions que no pegan Uy, 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 uy Aguas, Air Dodge, Grab Da un Throw Pero esquivando ese Back Air Parry Inútil Ah, utilizando la plataforma Chosen Con esos Smash Buscando, buscando ya Ese kill 58% Up tilt Uy, uy, uy Buscando el upper Sí, sí, sí Backhead Ya no hay más shot Jump Y regresando No Explosive Flame Le agarra las patrullas Pero nada más Shield Ah, vas a hacer Backfall Se acaba el Shield Backslash Que buena opción De hecho creo que cubrió todo Todo excepto Gero Patak Es que creo que Que Gero Patak Eh, alcanza la inmunidad Para Total Backslash Pero Sin embargo Fue una gran opción De parte de Chosen 159% Buster 21% Hice ese Sour Spot Back Air, wey Down tilt Otro Back Air Buscándolo Bueno, tilt 56 Pineda Ya Backthrow Vámonos Siguiente stop 0% Para Chosen Speed Art Buena ventaja Esa que tiene en este momento Rápido Sale Este Shield Es que te digo, wey Nerv Nerv Fer 48% La ventaja De Chosen Disminuye lentamente Grab Down throw Hacia Back Air Y ya solo es 4% Pero la quiere aumentar Con Nerv A Fer Buscándolo fuera del escenario Air Slash No hay 2 frame No, no, no Está funcionando Ese OP Ahora sí 1, 2 Uy, buenos ¿Cómo? De parte de Pineda Incluso en el Shield Art Ya 106% Para Chosen Ya está en desventaja Será capaz de llevarse Este set con el Smash Uy, cuidadito Wazowski Y SNR Si se lo lleva En 118 Después Y sí Pues que te digo Wey A ver, ahorita vengo rápido Ahorita vengo Va a empezar juego número 2 Aguantenme Dark Battle Colutena Go Go 3, 2, 1 Go Jump Speed Shift Más Más ¡Masta! ¡Speed! Ya volví, alimentado un poco Juego muy parejo Pineda buscando ese uptills, updraw, upper no Cazando a ver que hacía Pineda, ¡ay cabrón esto pica! ¿Qué? Es en el... ¡Uy! Buen backer, Patrick Pero todavía no se nos va Smash Art Un poquito Es que pica diferente que los taques Es un pico como más rápido Yo también, güey, está medio enchilador Me cumple dos, güey Pero ese sí comería ¡Ay cabrón! ¡Bueno Perl! ¡Ay cabrón! ¡Bueno Perl! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, además estos gües tienen que escuchar esto Peach tiene cara de que Para que le hables le tienes que invitar un trago antes Así de que no sé, o sea Tiene que ser un buen trago, güey, una buena Cuba Sí, no, bueno No, no, no Seguro si le dices una perla negra sí se la toma, güey Pero Pero Daisy yo creo que llega así de que ¡Ah, qué pedo! Y el que... ¡Uh, a huevo, wey! ¡Sí! Pero no se sacan las aguas locas, ¿sí? Le empieza la peda. ¡Sí! Es la del varo, pero le empieza la peda. Sí, de ahí sí es más buen pedo. ¡Ach! Ach! ¡Jump! Ach! ¡Fax slash! ¡Ah! ¡Smash! ¡Speed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!